Hay muchísima gente que lleva prendida esa insignia. Nada tiene que ver con el tema de los encierros, pero sí tiene que ver globalmente con lo que son las fiestas de San Fermín. Desde que el año 2016 sucediera el caso conocidísimo de La Manada, sí que la ciudadanía de Pamplona y sus instituciones públicas representativas, el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra, sí que se han volcado en conseguir llevar a cabo una campaña de publicidad que demostrara que la ciudad de Pamplona no tiene nada que ver con aquello que sucedió. Que la ciudad de Pamplona es una ciudad que respeta a las mujeres y que eso fue un accidente que se produjo por parte de unas personas que evidentemente estarían muy bebidas, que estaban de juerga, pero que esto no es la esencia de la fiesta para nada. Y que además ese accidente, ojo, puede producirse en San Fermín o en cualquier fiesta en la que se aglutinen muchos miles de personas y muchos litros de alcohol.